El fariseo es uno de los hackers más chinos que hay. ¿Sí? Señores, el control central acaba de informar que hay un ataque cibernético en contra de todos los centros operativos del norte del país, nosotros incluidos. Daniel, mándame el Olimpo Ciudad y termina de una vez con la reescritura del código. Estoy en eso, teniente. ¿Todos los sistemas están comprometidos? Sí. ¡Quiero la cabeza del imbécil que cometió esta gran ca... Comandante, todos tenemos la culpa. Yo no le especifiqué a la gente cuál código quería. Señores, desconectemos todos los sistemas y esperemos a que el puesto de mando encuentre una solución. ¡Demo! Estoy listo para llevarnos a la boca de León, pero te advierto que solo es un one-shot. Roxana, un raro central. ¿Por qué raro? Pues, no sé, ciertas expresiones corporales. Cristo por aquí y otro por allá. ¿Qué la suena? Eso, rara. Ya, pero eso es muy normal. Dime algo más específico. A ver, mira, le hice el test más revelador y por momentos parece así una chava súper lúcida y en otros parece que tiene telarañas en la cabeza. Es la clásica loquera, que piensa que sabes todo por unas preguntas. Ay, Gonzalo. ¿Qué? Espérame, eh, mira, me tengo que ir. Me invito, ¿sí? Sí, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. You're in the top ten list of the most wanted man in the world, you Mexican. So, what are you going to do? Arrest me, gringo? How are you doing, my friend? I'm okay, Trinidad. I'm okay. Okay. El Patojo, he's on my list. I told you. Then you're going to tell me where I can hunt that big piece of meat? Well, I can send him straight to Arizona for him. But El Patojo wants witness protection for him and his brothers. Well, that's a thing. I don't know if I can do that anymore, after the red-haired end of the White House. The FBI is a little upside down. But I'll do my best as usual. Thanks. Cheers. No puede pasar. Soy el director del penal del cual pertenece ese vehículo. ¿Bueno? Es peor de lo que pensaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es un hecho, Zoraida. Quiero que se haga una fiesta en honor a mi dulcita y que se tomen todo el vino que les mande. Estoy tan feliz. ¿Qué? ¿Qué lo tiene, papá? Don Demencio. Don Demencio. Don Demencio. Don Demencio. Don Demencio. ¿A poco no te dijo, Luis, que tenías que estar tranquilo como la paz de los sepulcros? Pues fue madre guillotina, patrón. Él me ordenó que le diera cuello a un custodio pelón de las dunas porque había faltado al respeto y había manchado su honor. Y no más por eso, no más por eso, quemaste al pobre pendejo en medio de la carretera. Perdón, patrón. Perdón. ¿Qué pasa, madre? Quiero que repartas dosis gratis a cuanto drogo hay en este congal. ¿A todos? Es un chistre. No me importa. Que lo disfruten porque hoy estoy feliz. Repaso, mañana le subes unos pesitos a la dosis, ¿o qué? Sí. Vamos. Por Dulcita. Salud. ¡Madre! 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 Sí. ¡Ajuntamente! Y vos míos, ustedes saben que yo como buena madre siempre estaré dispuesto a velar por su bienestar. Es por eso que les pido que siempre también ustedes hagan lo que les pido, ¿de acuerdo? ¡Madre! ¡Madre! Disfruten. ¡Madre! 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 El asesino ya pagó por su crimen. Y que lo sepan todas. Murió igual que un perro. ¿Cómo sabe, jefa? Porque soy bruja. Sí, la reina de este lugar. ¡Espere! ¡Roxana! Vete. No bebo, señora. ¿No bebes? ¿Ni invitada por mí? ¿Cómo ven, muchachas? La perfumada no quiere brindar por Lucita. ¿Qué vamos a hacer? Mira, papá, un planting card. ¿Nos puedes dar un...